Se graba a un propósito, saludos a compa Paco a través de la cámara, compa Edgar en el audio, dice márquenle compa Robo Desde niño me ayudó, las palabras de mi padre fueron las que me hicieron y ahora soy quien soy Los consejos de mi abuelo me educaron y ahora soy el mejor, todavía recuerdo a mi madrecita llamándome la atención Fui el hermano mayor, responsable de todos esos sesios que un día nos pasó Quisieron tú para mi familia pero reaccionó mejor Eso ya no les gustó, cuando vieron que había para comer la enfidia le llegó Carros, joyas, mujeres y dinero hacen ver quién es más cabrón Con esfuerzo lo logré, no lo tuve que pensar dos veces para empezar a vender Era la única salida que tenía para tener el poder Hasta España coroné, mis nombres escuché en toda Europa, buenos socios encontré Mis claves ya suenan en los radios, carro puro de Asia Eso ya no les gustó, cuando vieron que había para comer la enfidia les llegó Carros, joyas, mujeres y dinero hacen ver quién es el mejor Y ahora más quedó